¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podemos compartir con todos ustedes El programa diferente a todos El programa diferente a todos El del gran equipo deportivo Que emitimos en radio De lunes a viernes, doce del día, tres de la tarde Tres horas de debate, de polémica De pura candela De lunes a viernes, doce a tres de la tarde En AM, La Voz del Río Grande En FM, Canela, Estéreo, ochenta y siete punto nueve Y en las plataformas como lo son Youtube, como lo es también Nuestra página en internet Que es triple doble punto rafagol punto com Y en Facebook Live tenemos rafagol al aire Pero esa página no la hackearon esta semana Y están colocando comerciales y publicidad Obscena pornográfica Entonces para que ustedes no le vayan a abrir Y le den click cuando entre rafagol al aire Confiamos en Dios que podamos resolver El programa esta semana Con los señores de Facebook Entonces el Facebook Live tiene problemas Entonces están colocando, repito Imágenes obscenas, pornográficas Y entonces no tenemos el dominio de la página por ahora Esperamos a ver esta semana Poderla recuperar Y también Los domingos estamos aquí por nuestro canal Teleantioquia Emociona nueve y treinta Hoy, último programa Del dos mil Veintiuno Ya regresaremos Para el dos mil veintidós Nuevamente les estaremos anunciando Con las nuevas emisiones del fútbol profesional colombiano Que va a arrancar mucho antes Así que vamos a estar pendientes De lo que acontezca De todo lo que va a pasar En este mes de enero Que arranca también con el baby football Donde también queremos estar ahí Acompañando a los chicos Me imagino que el canal también Estará transmitiendo todos y cada uno de estos partidos Bueno Y en esta noche Pues quiero recordarles Una porción Que está en Apocalipsis El capítulo En el capítulo El capítulo trece De Apocalipsis El versículo diecisiete y dieciocho Está hablando De lo que va a acontecer Al final del mundo Y habla En el capítulo En el versículo diecisiete De la marca De la bestia Que se va a imponer Y quiero decirle esto Porque creo que el año Dos mil veintidós Va a ser un año apocalíptico Es un año Donde se va a consolidar El nuevo orden mundial Y donde se va a plasmar Todo esto que estamos viviendo ahora Del pinchacito Y de tener todo esto Estos son estrategias Esto ha sido un entrenamiento Que ellos han hecho Para cuando aparezca realmente El poder mundial Ellos van a gobernar El mundo entero A través de esto O sea Esta semana Fui a cine Con mis hijos Tuve que llevar El carnet Para poder entrar De vacunación Claro, lo tengo Fuimos a un restaurante Hay que entrar Con toda parte Donde fuimos A toda parte Donde fuimos Lo piden ¿Qué quiere decir? Que ya Este montaje Está listo Para lo que viene En el futuro Para cuando venga La marca La bestia La bestia Todo el mundo Así Normalito Dice Nadie Puede comprar Ni vender Si no tiene La marca Si no tiene El número La marca Entonces Esto que hemos Estado viendo Ha sido El comienzo De un montaje Donde el mundo Va a ser gobernado Y manejado Por un poder político La Biblia La van a prohibir De hecho Ya prohíben Matan gente Queman iglesias Donde se predica La Biblia Y lo otro Es que Va a desaparecer Va a desaparecer A partir del 2022 La libertad religiosa Así que es bueno Irse uno Memorizando Esos versículos Porque después Usted No va a tener Bueno Yo sí les deseo Un feliz año Que tengamos un feliz año Porque Tenemos que confiar En las promesas de Dios Porque en la Biblia Todas esas promesas Están Todo esto que está pasando Todo Todo lo que está pasando Está escrito Hace miles de años Y ahí está Y todo se ha cumplido Y se va a cumplir Al pie de la letra Todo se ha cumplido Así que es importante Mientras se pueda leer Mientras la podemos Tener disponible Leerla Bueno señoras y señores Hablemos de fútbol Porque Nacional quedó eliminado Hoy jugó el Tolima Con el Deportivo Cali En Palma Seca Estuvimos transmitiendo Ahora nos tocó Narrar la final Ajena Me hubiera gustado Que Nacional estuviera ahí Pero no Hoy en el Tolima Empató con el Deportivo Cali En Cali Empezó ganando el Cali Y a la final del partido Terminó Uno por uno El miércoles Será la final La estaremos transmitiendo El próximo miércoles La gran final Del fútbol Profesional Hasta ahora El partido ha empatado Si sigue empatado Eso irá a cobro de penal Y si el Tolima Hace un gol Pues será campeón O si el Cali Gana uno Será campeón Eso En eso está El fútbol Profesional colombiano Y hoy Yo creo que vamos a hacer El balance Nacional de Medina Yo creo que es El último programa Y es el de cierre Y de balance Pero antes Quiero decirle Que hoy tengo premios Y los voy a regalar Entre las personas Que me llamen A nuestras líneas telefónicas El dos Ahora es con el cero cuatro Se marca el cero cuatro Dos treinta y seis Cuarenta y dos Cero cuatro Y el cero uno Ocho mil cincuenta y uno Cincuenta quince Marque seis cero cuatro Dos treinta y dos Cuarenta y seis cero cuatro Y cero uno Ocho mil cincuenta y uno Cincuenta quince Para que se ganen Vean Hoy tengo anchetas De la comarca Que están entregando Entre las personas Que nos llamen Esta noche Y Por supuesto Que vamos a estar entregando Las de A ver Echitul Que tenemos ahí Echitul Hoy tengo Ese conchón Ese ventilador Que entrega Echitul Entre las personas Que llamen Estos premios Echitul Que tiene abierto Los domingos De navidad Echitul Y tengo Las anchetas También Esta noche De Alcos farmacéutica Alcos farmacéutica Unas anchetas Completas Con Con Mento Con Vitamina C Con Protector solar Bueno Con vitaminas Véanla ahí Esas las vamos a estar Entregando En esta noche Vamos a estar entregando Esta noche Esas espectaculares Ancheta Y tenemos los guayos También Que vamos a entregar Los guayos Los guayos Min Vic Ahí están los guayos De Comfort Tennis Vean esos guayos Esos colores Veanlos Esas pintas Esos guayos Los estaremos entregando Esta noche Entre las personas Que nos llamen A nuestra línea Telefónica Y tengo también Este bono De 200 mil pesos Este bono De 200 mil pesos De De Cobelo El almacén De las corbatas De Medellín Son 200 mil pesos Que usted los puede Ir y reclamar En En un vestido Camisas Corbatas Allá hay muchas cosas Que puede reclamar De acuerdo Bueno Seguimos en el Súper debate Los temas polémicos Del día Y ahora sí Vamos a entrar En materia deportiva Vamos a hablar De qué pasó Con Nacional Qué pasó con Medellín Pero antes Yo quiero presentar El debate A esta hora A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida La vida La vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Que es Un hotel Cinco estrellas Con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla argentina Los mejores cortes Internacionales Las verdaderas Empaladas argentinas Y los verdaderos Postres del sur Precios especiales Para grupos Parrilla Cambalache Un pedacito de Argentina En patio bonito El poblado Los viernes Show de tango Reservas A este WhatsApp Tres cero uno Tres noventa y seis Cincuenta y dos Cero tres De parrilla Cambalache En Dabeiba Está terminando A esta hora El mil ciudades Departamental De futsal Y el equipo De Dabeiba Es anfitrión En este certamen Le doy el dato Señoras y señores Ciudad Bolívar Es el campeón Departamental Del torneo Mil ciudades Con dos grandes partidos Se cerró la jornada El día de hoy domingo Ciudad Bolívar Para conocer Representa Antioquia En el mil ciudades Nacional Ciudad Bolívar Para conocer Quien representará Antioquia En la final nacional Del torneo Mil ciudades Don Gustavo El coliseo de estresa Dabeibanas Fue testigo Del buen fútbol De salón Y emociones Que se vivieron Durante cuatro días En el bello Hermoso Municipio De Dabeiba Las oportunidades Las oportunidades Para los hogares Itahuiseños De la mano De nuestro alcalde José Fernando Escobar Estrada Su esposa Daisy Herrera Y todo el equipo De la transformación Creamos la secretaría De la familia Para juntos Construir una ciudad Para la familia Nuestro propósito Fortalecer el tejido Social para el ser La familia Y la comunidad ¿Cómo lo estamos logrando? Destinamos el 57% De los recursos Del plan de desarrollo A la inversión social Donde el programa Ciudad para la familia Es una prioridad De gobierno En Itagüí Creemos en el poder Transformador De las familias Somos una ciudad Solidaria Incluyente Que fortalece El tejido social Somos una ciudad Para la familia Que nuestras familias Dejen huellas No cicatrices Itagüí Ciudad de oportunidades Soy Juan Manuel Gómez Ex-árbitro FIFA Y le recomiendo Las mejores prendas deportivas Deportiva Juan Manuel Gómez Es una empresa Con 30 años de experiencia Fabricando uniformes Deportivos Escolares Y dotación Deportiva Juan Manuel Gómez Toda una tradición En el deporte De Antioquia Bueno, estamos con el CDA San Juan Usted, Luciano Cuénteme Dígame si ya hizo La revisión técnico-mecánica ¿Cómo le fue? Por supuesto Excelente Mejor imposible Qué atención Y también Con la moto Claro Y también para la moto Para poder salir de la ciudad Hay que ir al CDA San Juan Los esperamos en San Juan Ahí en la pachada verde En la calle 44 San Juan CDA San Juan Calle 44 69 13 Trenando este silbato es profesional Pero mandó Wilma Roldán Wilma Roldán Un abrazo para Wilma Y todo el abenal Pero este Con este no pito Cali Tolima Muchas gracias A profesor Wilma Roldán Y a todos los árbitros Que ven el fútbol Que nos escuchan Y a mí me da pena Con los árbitros Pero especialmente Me da mucha pena Es con la gente del VAR Porque el VAR Tuvo una idea muy feliz Y muy bonita Que era ayudarle Con tecnología al fútbol Y el VAR Pues terminó muy mal Este campeonato Ha terminado Ahora que vamos a sacar Las conclusiones Me parece que terminamos El año muy mal Y tiene que ver mucho Primero el arbitraje Y después el VAR Y en muchos El VAR fue El que intervino Metió la mano Dañó partidos Y yo dije Desde que se inauguró el VAR Que ese era un VAR Con B de borracho Porque había que estar Drogado, borracho Para tomar las decisiones Que toma el VAR Pero no Ahora me acabo de convencer Que ya no es con B de borracho Sino con B de bandido Porque, o sea Esclimarle Los bolsillos a los equipos Eso a pena Y eso lo hizo el VAR Y lo hicieron algunos árbitros A mí me da pena Por ejemplo le voy a decir Quindío lo sacaron Puede ser Quindío Le dieron un pito Y hay una maná de equipo aquí Que le dieron un pito Y lo sacaron Y lo otro ¿Quién hace todos estos cambios? Porque este año Vimos tantos Tantos marcadores Que uno dice ¿Y cómo fue eso? Porque unos marcadores Y unos partidos Que uno decía Pero no puede ser Estos marcadores Pero como ahora Hay una mafia Que está detrás de todo esto Que son las apuestas Entonces ellos Están acomodando Creo yo Porque no encuentro Son marcadores Y por eso Y por eso Está bien Está bien Acepto que Pero cambien la B La V Que ellos tienen Pero póngala con B De bandido Pongan buenos asesores Póngala con B de borracho Una de las dos Quienes lo manejan Porque es que Esto que están manejando Ahora Esto que estamos diciendo aquí No lo va a decir Por supuesto que no lo va a decir Will Por supuesto que no lo va a decir Ellos no lo van a decir Yo lo digo Porque yo he visto Cómo perjudican Los equipos de fútbol Y a uno le duele esto Entonces Yo preferiría Que eliminaran el VAR Porque ha sido Nefasto Ha sido nefasto Fatal Para este 2000 Estamos en conclusiones De las conclusiones Nefastas este año Vamos con Nacional Primero Don Luciano Buenas noches Bienvenido Último debate ¿Qué conclusión saca usted De su equipo Aplético Nacional Este año? Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos Sobre otra libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Como yo sé Que ya van a saltar ¡Ay, no es así! ¿Qué con ellos? Salten lo que les dé la gana A mí me parece Que el Nacional De este año Gana el año Pero es que No está en la final Pero voy a mostrar Por qué gana el año Primero Recupera un fútbol Que la gente venía pidiendo Hacia rato Recupera el fútbol Elaborado De buen toque Que hoy no se vio En la gran final De los dos finalistas Del fútbol colombiano Segundo ¿Por qué competía Nacional? Como todos los equipos Del fútbol colombiano Por dos objetivos Claros La Copa Colombia Y la otra Copa de Mayores La otra Copa A Para poner un nombre Pues Porque hoy tiene como Cuarenta mil patrocinios Y cuarenta mil nomes O la liga O como la quieran llamar Competían los equipos Todos Por dos objetivos Y un tercero Que sale de rebote De esa competencia Que es un cupo A la Copa Libertadores De América Pero es que no está en Copa Si está en Copa Libertadores De América Porque el repechaje Forma parte De la Copa Libertadores De América El repechaje No te elimina O te catapulta Ni para la Copa Ni para la Champions League Ni te catapulta Para la Copa Suramericana Te elimina O te catapulta Para la Copa Libertadores De América Si consigue Ir a la Copa Libertadores De América Y consigue Una de las copas En disputa Ganó dos Ganó dos copas Y yo creo Que eso le da Un mérito Atlético Nacional En este semestre Muestra a la faz Del país Un técnico nuevo Un técnico nuevo De la cantera De Atlético Nacional Que lo mínimo Que debe merecer Es un poquitico De respeto Por parte De todo el mundo Y es un equipo Que ha mostrado Que ya comenzó A transitar Un camino Que va en ese tránsito Por ese camino Vamos a ver Hasta donde llega En ese tránsito Pero ya se quitó El marasmo De traer Un técnico De categoría Rimbombante Ganador De mucho dinero Y también fracasado Y también perdedor Y también perdedor Entonces Para mí So pena De que se quiere enojar Que se enoje Y digan lo contrario Para mí Nacional Gana su semestre Bueno La pregunta De esta noche Para los que quieren Ganar los premios La vuelvo a repetir O no la he hecho La voy a dejar La pregunta es Tolima Y el Y el Deportivo Cali Ya jugaron una final Ya jugaron una final Cali y Tolima ¿Quién ganó Esa final? Ha sido la única Y esta es la segunda Que se vuelven a enfrentar En finales Cali y Tolima Cuando Cali y Tolima Se enfrentaron ¿Quién ganó Esa final? Esa es la pregunta Y la respuesta La pueden responder Los que llamen ya Al 018-051-5015 Y también a través Del 236-4604-604 Adelante Pueden seguir marcando Ya Para que participen De los premios Bueno Estamos con las conclusiones Del verde Para usted Señor Osorio ¿Qué conclusión Saca usted Del Atlético Nacional? No me hable Medellín Que ya voy con Medellín Por ahora ¿Usted está de acuerdo Con lo que dice Luciano? ¿Está bien? ¿O le quedó faltando A Luciano? ¿O qué? No, no Yo estoy aterrado Yo estoy aterrado Yo estoy aterrado Porque no esperaba Ese conformismo ¿Ah? Que Nacional ganó el año No, no Un momento Para mí ganó el año El técnico Y simplemente voy a explicar esto Gana el año Porque él es un técnico novato Y un técnico novato Que se gane una copa Tiene mérito Tiene mérito Pero en la liga En la liga El equipo fracasó Fracasó Porque el objetivo Atlético Nacional Con la nómina Que tiene Y con la inversión Tiene que ser Apostarle A los dos títulos Del año De liga Y en el primero Cabalgó Con Guimaraes En el segundo Cabalgó También hizo 42 puntos Y como diría Eber Castro ¿De qué le sirvió Todo eso? Bueno, señor Osorio Simple y llanamente Al técnico En la final En la final Le faltó muñeca Se churreteó Se churreteó El equipo Y se le dividió Pero no lo descalificó Rafa Bueno, tranquilo Pero se le dividió El equipo Hay que reconocerle Que ganó No, no, él cometió Muchos errores Hay que reconocerle Que ganó la Copa Colombia Y que clasificó A Copa Libertadores de América Pero enseguida Vamos a ver Las calificaciones Que cada uno Le va a dar A la actuación Del nacional De su técnico Don Juan Díaz Voy con el cirujano Del comentario Don Augusto Velosa Buenas noches Y a ver ¿Qué conclusión Tiene el nacional De este año? Don Roba ¿Qué tal? Compañeros Es un placer saludarlos Una cosita del VAR ¿Sabe cuánto vale el VAR En Colombia? 10 mil dólares Por partido Es decir 10 mil dólares Por partido O sea Casi 40 millones De pesos Por partido 40 millones Y va al VAR En todos Lo otro Ustedes vieron Hoy que empezaba El partido Entre Tolima Y Cali Cali Y Tolima De local Cali Y El árbitro Pita Y los jugadores Quedaron quietos Es la primera manifestación De protesta De jugadores colombianos Por lo que Tuvo la asamblea Extraordinaria Ley Mayor De sus determinaciones Entonces hoy Un comunicado De la Colfútbol Bien fuerte Dice Es imposible Que nos coloquen A jugar todo el año Cuando tenemos Copa América Femenina Tenemos campeonato Mundial de fútbol En lugar de hacer Un solo campeonato Nos ponen a hacer Dos campeonatos Con cuadrangulares Con clásicos Con fecha de clásicos Etcétera Entonces dice Eso va contra nuestra salud No tenemos derecho A vacaciones Dicen los jugadores Y fuera de eso Vamos a tener Es antirreglamentario Oiga, mire, sí Dice Jugadores que van a participar En Copa Libertadores En la liga Más Copa Libertadores Suramericana Van a tener más de 70 partidos Al año Eso no puede ser Es el único El campeonato del mundo Así de largo Y de saturado Y lo otro ¿Cómo es posible Que mientras la FIFA Dice Hay cinco cambios Y estábamos jugando Hasta hoy cinco cambios A partir de enero Tres cambios Nomás en Colombia Por Dios, hombre Cuando debemos Haber rotación Oxigenación Déjenos descansar Un poquito Meten solamente Tres cambios Y la FIFA Está diciendo Cinco cambios Entonces no está Dice Y las mujeres ¿Cómo es posible Que las ponen a jugar Solamente de febrero a mayo? Tres meses y medio Y entonces ¿Cómo no Así no les pueden pagar Todo el año A las mujeres A nuestras colegas A nuestras jugadoras Amigas Y compañeras O sea Una cantidad de terminaciones Equivocadas En el seno De la asamblea Extraordinaria De la Di Mayor Y por eso La Calfurpo Comenzó hoy Fuertemente A reclamar ¿Se me entiende Rafa? Con la parálisis De los jugadores Cuando se dio el petazo inicial Eso demoró 15 segundos Pero bueno Se alcanzó a mandar el mensaje Y de Nacional Y de Nacional Rafa Yo no rajo al técnico Al técnico Restrepo Yo le coloco seis Más adelante Se va a estar la calificación Pero sí le faltó Muñeca Como usted dice Por lo Nobel Su asistente técnico Nobel también Para manejar Este último mes Que fue caótico Nueve partidos Sin ganar Etcétera Etcétera Una defensa Que era de las mejores Del campeonato Se vino completamente Abajo Y tiene muchas cosas Que ver Sobre todo El sistema Del medio campo Terrible Después de que se lesionó Valdomero Perlaza El hombre Se enloqueció No pudo Colocaba a un lado Un jugador Al volante mixto Lo colocaba De recuperador Etcétera Etcétera Muchos errores Muchos errores Como decíamos Alguna vez Nacional En el medio campo Para que pareciera Que practicara El principio antiguo Del liberalismo Manchesteriano Le ser fe Le ser pase Dejar hacer Dejar pasar Dejaban hacer Todo Y lo hacían pasar No Yo no lo rajo Porque de todas maneras En la primera fase De todos contra todos Pero déjelo opinar No, no, no Hermano Déjame hablar Hombre Es pena con usted Déjelo que él Él está emitiendo Su consejo Entonces tiene que copiar Y pegar Porque usted lo dijo No puede haber oposición No puede haber oposición Hermano No, no Que no nos confunda No está confundiendo No está confundiendo Es muy bueno Pero es muy malo Bueno, bueno Sí, sí, sí Es muy bueno Pero es muy malo Yo quisiera que se repitieran Los conceptos suyos Sobre Restrepo Y Sobrenacional A lugar con los partidos En radio A lugar con los partidos En radio Es muy malo Pero es muy bueno Sobre el profesor Rui Ray Seguí pues Es muy malo Pero es muy bueno Seguí pues Seguí pues Ojalá Ya se conociera Lo que se dice En la radio Papá Espera un momento Amarilla para González Hermano Mire Hermano Y a mí me daría pena Tener que expulsarlo a usted En el último programa Del año A mí me daría mucha pena Hermano Que usted sea tan Tan irresponsable No, no, no Irresponsable No tiene la palabra No tiene la palabra No, no Y estoy de acuerdo Con usted Y responsable González Que dice una cosa En la radio Es que escucharan El último partido Cuando lo goleó El Deportivo Cali Ahora lo que está diciendo ¿Qué dije? A ver, ¿qué dije? 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 ¿Quién dirige ese desastre? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Lo dirigió hermano Y lo golearon Papá Entonces No No, no No, no Porque me sacan Tarjeta roja No, no ¿Qué? Mejor Comamos carreta Comamos carreta El bobo de la yuca Somos los hinches nacionales Tranquilo Esto es muy fácil Mire, yo le voy a decir A los oyentes Que entren por YouTube Y ahí está La transmisión Del Deportivo Cali Escúchela Ahí está Y listo Ahí está Y ustedes sacan Las conclusiones No Porque La gente Donde escucha Que arruinan Luciano Ahí está Ah, sí me arruinan Ahí está Buenas noches Ahí están Arruina a otros No, no Arruina a otros Lo arruinan Sí, pero no Pero sí Pero puede que sí Puede que me arruinan A mí no Bueno, muy buenas noches Rafa, saludos para usted Para todos los televidentes Arruina ¿Qué tal esa? Ay, Dios mío Este torneo Cuando se arman Estos torneos De esta manera Algo tiene entre manos Di Mayor Algo hay por debajo No sabemos Pero algo hay por debajo Bueno A mí me parece Que nacional, Rafa Creo que Para mi concepto Con todo lo que tuvo el equipo Con todos los problemas Que le tocó afrontar En el tema de demandas En el tema de persecución Porque es que a Nacional Lo persiguieron infamemente Durante este año Y fue un equipo Que a lo último Y lo dijimos aquí Y lo prevenimos a la gente Cuando iban a comenzar Los farangulares Prepárese para el festival Del pito A Atlético Nacional Y ahí está todo Todo lo dicen los partidos De todas maneras Con todos esos Todas esas vicisitudes Todo eso que se le quiso Montar al equipo verde Me parece que es Un año para ganarlo El equipo Atlético Nacional Lo gana porque Con el tema este De la presión De no jugar con algunos De sus contrataciones Algunos partidos De un técnico Nobel Que apenas estaba arrancando Porque fue nombrado Por temas económicos Por eso no había presupuesto Para traer A un técnico De primer nivel Había que nombrar Un técnico de la casa Y le tocó la responsabilidad A este señor Restrepo Que para mí Cumplió a cabalidad Cumplió a cabalidad Llegar De primera Arrancar Y tener El reto De poner este equipo Donde lo puso Me parece que es Para ganar el año Sí que en finales no logró Sí en finales no se pudo lograr Y por lo que haya pasado Que mala planificación O que no ubicó Ciertos jugadores O que hubo hechos Extradeportivos Que afectaron Internamente al equipo Etcétera Etcétera De todas maneras Con todo y eso Me parece a mí Rafa Que el técnico Y Atlético Nacional Gana el 2021 El año hay que Vivirlo en dos Claro Entonces Cuando dirigió Acuérdese Guimaraes Perdieron Fracasaron Fracasaron Y hay que vivir después Cuando llegó Alejandro Restrepo Que ahí se ganó un título Entonces Si usted va a redondear el año Usted me parece que Nacional no gana el año Se gana un semestre Señor Don Elkin Lavó Buenas noches Bienvenido Hola Don Rafa Gol Saludo cordial para usted Internautas televidentes Voy al grano Como diría el dermatólogo Claro Es que hagamos la analogía Del año Como de un partido de fútbol En un partido de fútbol Hay dos tiempos Ajá En el fútbol colombiano El año Es de dos momentos De dos semestres Y el primer semestre Le fue mal Atlético Nacional Porque estuvo Durante buena parte Del primer semestre En el primer lugar Pero al final No accede a la final Ni al título Y en el segundo semestre De dos torneos Gana uno Con un técnico nuevo Que para quien habla Gana el semestre Y gana él Con Atlético Nacional Pero la generalidad Por el cumplimiento De objetivos de Nacional Que fue de tres campeonatos Donde gana uno Y no ganó uno De los dos Que eran de los más importantes Me parece que el equipo Pierde el año Pero no solamente Y no voy a hablar Tanto del equipo Voy a hablar De algunos jugadores Que llevan tiempo En este Atlético Nacional Y ya es hora Que salgan Me da pena Con algunos jugadores Y no soy quien Para decirme Meto la mano Al bolsillo Yo invierto en los equipos Antioqueños Pero hay jugadores Pasados ya Candelo cuánto Lleva en Atlético Nacional Marulanda dice Querer Lloró llegando a Nacional Que soy hincha De corazón del Verdolaga Y que ha demostrado En el terreno de juego Alves termina su contrato Castro Por costo-beneficio Es un jugador Que le cuesta mucho Al equipo Verdolaga Y solamente muchas veces Sirve para rematar partidos Entonces el tema De Atlético Nacional Hay que diferenciar La labor del técnico La labor de los jugadores Y en algo estoy de acuerdo Con Don Luciano Si se ha comenzado A recomponer Buena parte del camino En este segundo semestre Y lo digo Porque lo viví Porque desde que Comenzamos a ir Los medios de comunicación Fui por lo menos El representante Del grupo de Rafa Gola Al estadio Y veía que había vuelto La alegría del hincha De Nacional Y un buen matrimonio Con el equipo Que al final No se dio por los resultados Y por las malas determinaciones De los jugadores El bajo rendimiento De muchos de ellos Y algunos cuestionamientos Del técnico Pero si hay cosas Que vienen bien Desde el presidente El señor Maturana Que llega como asesor El técnico Que es nuevo Y logra un título ¿Por qué no darle la oportunidad? El año no se gana Pero hay aspectos positivos De Nacional Y yo miro el vaso Medio lleno Para que el otro semestre Siga este proceso Bueno, muy bien Don Elquilado Hago esta pausa Ya regresamos Porque vamos a calificar La actuación De Atlético Nacional Y de su técnico Ya regresamos Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia Innovamos Innovamos Bot CTL Servicio de taxi Vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida De solicitar su móvil seguro Sabemos que buscas herramientas de calidad Para toda ocasión Echidus Por economía, garantía y calidad Tu marca de herramientas Echidus Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Herramientas Echidus Una herramienta de calidad Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín En Cobelo, corbatas Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el Centro Comercial Pionero Local 105 Cobelos, en el Centro Comercial Pioneros por la Estación San Antonio del Metro Cobelo, el almacén de las corbatas en Medellín En casa siempre te dijeron Estudiar es la clave del progreso Que lo que da plata Es las carreras de siempre Que eso que te apasiona es tan solo un pasatiempo Que la universidad debe tener 200 años Para conseguir empleo sin nunca haber trabajado Que en una empresa no puedes crecer Que no puedes seguir tu vocación Pero hoy te decimos que sigas tu pasión Porque este es el momento de decir CESD es mi decisión Satisfacción es encontrar la mejor calidad Frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados Ahora en Rappi Eurosupermercados Nos mueve El deporte La actividad física Y la recreación La actividad física Somos Inderbello Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Retornamos al Superdebate Los temas polémicos del día Estamos con el tema de Atlético Nacional Las conclusiones, ganó el año, perdió el año Nacional, el técnico, ¿cómo le fue? A propósito, al final del partido El último que jugó Nacional Este miércoles en el Atanasio Virardol Frente al Deportivo Pereira Donde lo goleó nuevamente 5-1 Junión después Le hizo una pregunta al técnico Si había ganado el semestre O no lo había ganado ¿Qué dice El profesor Alejandro Restrepo? ¿Ganó o no ganó el semestre Con Nacional? Buenas noches Pregunta Elkin, la O de Rafa Gol Profesor Alejandro ¿Considera que Nacional gana O pierde el semestre? Bueno, yo siento que desde Desde el proyecto Desde la idea de juego Desde muchas cosas que hicimos Desde el principio de temporada Actuaciones muy buenas En campos difíciles Volver a traer esa esencia De esa institución Que el grupo de jugadores Y nuestra afición Se sintiera identificada Con una forma de jugar El título conseguido en Copa La clasificación a Copa Libertadores Sentimos que hemos hecho Cosas importantes Obviamente estamos muy dolidos Por no haber competido La final de la liga Algo que sabemos Que es muy importante Para toda nuestra hinchada Para toda la esencia De Atlético Nacional Creemos que teníamos El equipo para haber llegado O por lo menos Para estar peleando hoy En este partido El ingreso a la final No se dio Nos plantaríamos Como club Nuevas metas Nuevos objetivos Y estoy seguro Que trabajaremos Incansablemente para eso Rafa Gol Bueno, ahí está Alejandro Restrepo Que al final En la final Me dio la palidad El equipo Se echó un retiro Tenía que haber ganado La estrella Pero bueno De todas maneras Vamos a calificar La actuación Del técnico Y vamos a ver Quien fue el mejor jugador Del año De Atlético Nacional Don Luciano Para usted Quien es el jugador Del año De Atlético Nacional Y Alejandro Restrepo De 1 a 10 Cuanto le da Por su actuación Perlaza El hombre del año Y Restrepo 7.5 7.5 Perfecto Don Gustavo Osorio Lo mismo para usted Yo califiqué El mejor jugador De Atlético Nacional En el año A Andrés El rifle Andrade Y al técnico Alejandro Restrepo Le puse 7 puntos A pesar de Haber perdido La liga Le abono Que siendo un técnico Nuevo Ganó la copa Pregunta Pregunta Para el cirujano Del comentario Don Augusto Velosa El mejor jugador Del año Rifle Andrade Rafa Impresionante El nivel Del Valle Caucano Y para Alejandro Restrepo 6 puntos Bueno Estamos calificando La actuación De Nacional Quien fue el mejor jugador Del año Y por este semestre Por el semestre Cuanto se le da A Alejandro Restrepo Pasó o no Pasó el semestre Don Juan Diego Arroyave Buenas noches Y díganos Rafa Permítame Antes de dar la calificación Yo solamente Tengo una cosita pequeña Si Uno gana un título Y se pierde un año Bueno Pues Son conceptos respetables Para Ni el mejor jugador Para nuestro concepto Personal El mejor jugador De Nacional En el año Fue Andrés El Rifle Andrade Y para el técnico Alejandro Restrepo Por toda su labor Su campaña Lo que hizo con el equipo Les pongo 7 puntos Bueno El torneo Se juega Dos Un semestre Y un semestre Que da Estrella La estrella Ese es el objetivo Y en el primero No se consiguió la estrella En el segundo tampoco Se ganó un cupo a copa Y se ganó Otro torneo Que es una copa Que se llama La copa Colombia Que juegan los de la B Contra los de la A Y tiene su mérito Que Nacional se la ganó Pero cuando uno No adquiere un objetivo De ganarse la estrella En el primero Y en el segundo O sea Ser campeón del fútbol Colombiano Entonces Ahí sí Me parece Que hay que analizar ¿Qué pasó? ¿No puedo decir algo al respecto? Don Elkin La voz No, ya le doy la palabra Primero No es cuando usted quiera Vamos de nombre A ver Dele ese Lo primero El mejor jugador De Atlético Nacional Del año Valdomero Perlaza Fue tan importante Que se lesionó Y el equipo se cayó Terminando el año Y le pongo al técnico Alejandro Restrepo 6 con 5 En nuestra transmisión De radio Y también en el programa Está el doctor Banegas Jorge Enrique Banegas Dijo él El doctor Banegas El rifle Andrade Don Jackie Posada Nuestra voz comercial También dijo el rifle El doctor Banegas Le pone 6 a Restrepo Y el Jackie Le pone 7 Al técnico de Nación Ahí está la votación ¿Qué quiere decir? Por lo que yo Sumando así Abuelo de Pájaro Que ganó el rifle Ahora Mi votación es Número 1 Que para mí El jugador De Nacional del año Por todo lo hecho Se llama Valdomero Perlaza Y al técnico Restrepo Por la actuación que hizo Le pongo 6 Raspado Raspado Le pongo los 6 Por haber ganado Ese título Porque en la final Donde tenía que mostrar Usted Su envergadura Su muñeca de técnico Se rajó Se churreteó ¿Qué lo salvó a ustedes Señor Restrepo? Que ganó eso Ahora Esto es un concepto Personal Si Nacional Tiene que traer Para mí Nacional Para el otro año Debería traer Un técnico De charreteras Extranjero Porque todavía Este señor Está prendiendo Está prendiendo Está prendiendo Lo paso con 6 Pero él está prendiendo Pero si Nacional No tiene la plata Y no consiguió Un técnico De charreteras Hermanito Yo dejo Alejandro Restrepo Ahora El técnico Que venga Alejandro Tiene que ser asistente No lo pueden No lo tiene que mandar A su mente Tiene que seguir Aprendiendo Porque ha mostrado Cosas interesantes Lo que pasa Es que a la final Es mi concepto Lo paso con 6 Pero pido Que Nacional Traiga un técnico De charreteras De nombre Y listo Ahora si no lo consigue Porque es que Vale mucho dinero Dejen a Alejandro Restrepo Déjenlo Y al que venga Alejandro tiene que ser Les cedo la palabra Al señor Luciano Que la solicitó Eh No se me olvidó Lo que iba a decir No se me olvidó Lo que iba a decir No que es que No sabe plantear Los partidos Que no sabe jugar En la línea Pero le pongo 6 de calificación Ahí tengo Si me está diciendo A mí No yo Si lo está diciendo Por mí Yo si pido técnico Nuevo para este Demestre Nacional Yo si pido técnico Nuevo para el otro año Porque usted El equipo le cayó Alejandro Y estaba dividido Y me parece Que es una falta De verraquera De lealtad De algunos jugadores Porque Por eso Yo lo pongo No, no, no Pero le voy a decir No, no, no Yo si pido técnico Nuevo Pero si no lo consiguen Dejen a Alejandro El recebo A ver A ver Quien ganó La votación Nacional Por favor Me la repiten A ver Ese El rifle Cinco votos Valdomero Perlaza Tres Tres votos Bueno El rifle Jugador Rifle Se churreteó En la final Y el promedio Es más Yo le voy a pedir A los directores De Nacional Empiegan a ver Los videos De los partidos Vean los videos Y miren Quienes Quienes Le faltaron Al técnico En la cancha Y empiecen A pasar cartas A ver El promedio Para Restrepo El promedio ¿Cómo que es el promedio? 6-6 6-6 Dice Augusto 6 Jorge Enrique Banegas 6 Gustavo Osorio 7 Jackie Posada 7 7 Juan Diego Arroyave 7 Luciano González 7-5 Rafa Gol 6 Y Elkin 6-5 Arroyave ¿Y cuánto le dio Arroyave? 7 El promedio de Alejandro Restrepo 6-6 Ahí está El promedio de Alejandro Restrepo Bueno Señor ¿Se acordó? Señor González No, no me acordé No, sí me acordé Pero digo como Roberto Ledesma Venía a decir no sé qué cosa Ah, ya me acordé A ver Amparo No la voy a decir Usted sí se llama No la voy a decir Usted se llama Roberto Ledesma Se llama Roberto Ledesma Porque estoy oyendo ese montón de incoherencias No sabe plantear los partidos Es muy malo No ha ganado nada Y le ponen 6 Eso sí está Totalmente Pero ganó una copa Para mi entender Entonces para su 70 era Se la ganó de Chepo Pues Se la ganó de Chepo No, eso es lo que dicen ustedes Usted sabe que tipo Primero en las finales En las finales Escogió mal las nóminas Segundo planteó mal los partidos Eso sí lo sabe usted No, porque Porque si lo hizo antes Pero porque en las finales Se churreteó Y después Era lerdo Para hacer los cambios Y por último Hacían mal los cambios Entonces hermano Eso le pasó en los últimos partidos Porque en los anteriores Cuando ganó 40 y pico de puntos No pasó nada de eso Y si en las finales Hizo llorar a todo el mundo En el estadio Como alguien le pone 7.5 Cuando el equipo Cuando colocaba Jugar solamente 10 jugadores Porque para el señor González Gigi Duque No jugaba nada No jugaba con 10 Eso es una hazaña Imagínense Eso es hazañoso Que un tipo con 10 hombres Le haya sacado 8 puntos En el todo contra todos Y haya llegado A dos finales 6 Esos son hazañas Eso lo cual O no te parece muy coherente Pero por supuesto que no El coherente son dos Oiga El coherente son dos Como un técnico Con la estupidez que viste ¿Cómo un técnico va a jugar con 10 jugadores hermano? ¿Cómo se le ocurre hermano? ¿Cómo se le ocurre? El coherente son dos ¿Cómo se le ocurre? Con 10 Y pelea una final Eso es una hazaña Jugando con 10 Eso es una hazaña Y no le puse los 10 Por cometer ese error de mantener un tipo que en la cancha No le produjo absolutamente nada al Atlético Nacional Pero usted dijo lo mismo del uruguayo Oiga ¿Cómo acomodaba? De Alves también dijo lo mismo Es que son los dos Y de Candelo también dijo lo mismo Y de Candelo Es que son los dos Y de Perea Y de Perea Y de Castro Y de Perea Yo le dije en la transmisión del Deportivo Cali Que quien había sido el mago Que había vendido a Perea Ese es un mago Que hace de un monumento Haber vendido a Perea Ese es un mago Haber vendido a Perea Lo hace un mago Eso es como vender una loca embarazada Quiero decir Una señora Corriendo a la tera Y regresa mejor Ahora sí No después de el corte Después del corte Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia Con la llegada Del Instituto de Deportes Y Recreación A la ciudad Nuestro más grande objetivo Ha sido poder llegar A todo el territorio Especialmente A aquellos lugares Con mayores problemáticas sociales Y económicas Desde la sugerencia De fomento Para el deporte Y la recreación Tenemos el orgullo De decir Que estamos logrando Este objetivo Contamos con 29 disciplinas deportivas Al servicio de la comunidad Un equipo humano Dispuesto a darlo todo Para que nuestros niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Vean en el deporte Una alternativa de vida Hoy Más de 4.000 usuarios Disfrutan Y descubren Sus talentos Y habilidades deportivas Nuestros adultos mayores Bailan Se ejercitan Y gozan De las diferentes clases Y actividades Que ofrece el intervello A los vellanitas Les queremos decir Gracias Gracias por confiar Gracias por recibirnos En sus barrios En sus casas Y en sus familias Seguiremos trabajando Incansablemente Para continuar Fomentando el deporte La actividad física Y la recreación En nuestra amada ciudad Somos intervello Y ustedes nos mueven Covelo El almacén De las corbatas En Medellín Covelo El almacén De las corbatas En Medellín En Covelo Corbatas Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el centro comercial Pionero Local 105 Covelo En el centro comercial Pioneros Por la estación San Antonio del Metro Covelo El almacén De las corbatas En Medellín Es hora de viajar Es hora de encontrar Un servicio confiable Que te pueda llevar Donde tú quieras llegar Crédito Pensionados Cotrafa Bajas tasas de interés Línea única 454-9595 Vigilado Superfinanciera de Colombia Adscrita Fogacop Colchones Dormir El plácido descanso Teléfono 317-483-7548 Innovamos Bot CTM Servicio de taxi Vía WhatsApp 312-265-6565 Otra manera fácil Y rápida De solicitar Su móvil seguro Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Llegó la época Más alegre del año Y no puedes quedarte Sin tu Navimuc Colanta Sirven para tomar leche A armar la parranda Reúne tres sellos De leche Colanta Vas a un Mercolanta Y con 2.300 pesitos Reclama el tuyo Así de fácil Es llevarse Uno de los tres Navimucs Colanta Colanta Sabe más Sabe a campo Revisa términos Y condiciones En colanta.com Bueno llegó la época Del buñuelo Estamos en Navidad El buñuelo Es artesanal Y el buñuelo Es de la comarca Usted debe comprar El buñuelo La comarca Luciano Más suave Y esponjoso Perfecto Para rellenar Atención Buñueleros Y panaderías La mejor mezcla Para hacer el mejor Buñuelo Lo tiene La comarca Cada vez Son más productos Con el sabor De la comarca La comarca Los más sabrosos productos Con el sabor De la comarca Estamos con Alco Farmacéutica Distribuidor De Atención 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 Distribuidores Atención Farmacéutas Atención Droguerías De todo El país Farmacias Farmacéutas Compre con nosotros Reciba los grandes Descuentos y ofertas Especiales Que tenemos Para ustedes Llámenos en Medellín 604-444-0411 Alco Farmacéutica Medicamentos De calidad Con servicio Humano Las mejores jugadas De los mejores goles Se marcan Con Minbing El guayo De los goleadores De los que juegan En cualquier cancha De fútbol Adquiera tus guayos O tenisguayos Minbing En Comfort Tenis En el Centro Comercial Pioneros En el Segundo Piso En almacenes De deportes Y tiendas De calzado De todo El país Minbing Ponte Calzate Los guayos Tenemos variedad De colores Y medidas Minbing El guayo goleador Del 2020 Más placa Más silla Y estuco plástico Acrílico Ahórrate el ruboque Tiempo y dinero Aplícalo en concreto Bloques Ladrillos Y drywall Perfecto acabado En tus obras Bueno Retornamos Estamos en el Super Vamos a hablar Del Medellín ahora ¿Cómo le fue Al Medellín? A ver Vamos a empezar Con usted señor Osorio ¿Qué tiene que decir Del Medellín? Ganó el año Perdió el año No Hay que analizar Fracasó No fracasó Hay que analizar O usted le va a dar 10 puntos también Perdón 9 puntos No hay que analizar Por partes Porque Resulta que Medellín en el primer semestre Ganó un título De copa Con Bolillo Gómez Después Bolillo Gómez Se fue Se fue Y En el segundo semestre Dirigió Comezaña Pero creo que Comezaña No tuvo el tiempo suficiente Como para decir que Había que clasificar Al equipo Y ser campeón Así que Si a mí me ponen En la balanza A Julio Comezaña Yo digo que Julio Comezaña No fracasó Porque yo vi al equipo Jugando muy diferente A como jugaba Con Bolillo Gómez Y Los clásicos Los jugó muy bien Contra Tolima Jugó muy bien Mejor dicho Medellín Porque no tuvo gol Es la verdad Pero Medellín No jugó tan mal Ni hizo el ridículo Como para decir que Mejor dicho Medellín Estaba por encima De equipos que clasificaron Yo no sé para qué Clasificó Alianza Petrolera El mismo Deportivo Pereira Para qué De uno A ver Para usted ¿Quién fue el jugador Del Medellín del año? Para mí el mejor jugador En el año Fue el arquero Mosquera Marmolejo ¿Y cuánto le da A quién? A Comezaña A Comezaña Al técnico final ¿Cuánto le da? Y a Comezaña Por haber llegado Muy tarde Le pongo seis puntos Bueno ¿Usted Luciano Cómo califica Al técnico del Medellín? No fracasaron Llevan como Ocho campeonatos En entrar a una final No fracasaron Tiene un gran técnico Extraordinario Lo mejor que hay en Colombia Y lo echan a patadas Como un perro No fracasaron Llega otro A hablar pavadas Como decir que Yo no necesito Grandes equipos Para triunfar No fracasaron No fracasaron No fracasaron Bacanísimo No Y ojo Ahorita vamos a escuchar A la que no fracasaron Claro Porque de pronto Se pone el aguinaldito De fin de año ¿Cómo van a decir Que Medellín no fracasa Hombre? ¿Cómo van a decir eso? Fracaso Y que no merecen Alianza Petrolera Y el otro Estar por encima de Medellín Se ganaron Pero qué vas a decir vos Si justificaste a tu equipo Que hace la mayor inversión Del fútbol en Colombia En dinero Para traer jugadores Y no gana el título De la liga Y sin embargo Lo salvaste Medellín no invirtió ¿Qué vas a decir? Oiga ¿Cómo? No tengo tiempo No tengo tiempo ¿Cuál es el jugador De Medellín? ¿Y cuánto le da Comisana? Ya me van a cortar Pero es que me acabó el tiempo Ah bueno Para mí El mejor jugador De Medellín Se llama Agustín Buletich Y al técnico Le doy dos puntos Dos Y eso siendo muy generoso Con ese señor Que dice que es técnico De Medellín Bueno correcto Vamos a ir Cirujano del comentario Usted Califíqueme El jugador Y a Julio Comisana Agustín Buletich Para mí el mejor Redondeando Dijo que le faltó A lo último Más oportunidades Pero es un señor jugador Y lamentablemente Sale del Medellín Y a Comisana Le faltaron más partidos Pero ya lo último Se estaba colocando Se estaba observando El ADN Yo le pongo De todas maneras Seis puntos A Comisana Usted señor Para mí Rafa El jugador Del dependiente Medellín Que se destaca Es Andrés Mosquera Marmolejo Andrés Mosquera Marmolejo El golero Y al técnico Comisana Hombre Si tiene equipo Y supuestamente Llegaron cracks Como refuerzos A Medellín Debía haber sacado Este equipo Más adelante No pudo Para mí fracasa Cinco puntos Bueno Y para El Don Elkin La voz Mire ¿Cómo es esa calificación? Primero Medellín Pierde el año Aquí hablamos De que son conformistas En todo En todo Dice que conformistas Y Medellín Medellín por lo menos Ingresar a los ocho De Colombia Y pelear Y no ingresar A los ocho De Colombia Pierde el año Igual que Pierde el año Pierde el año Deportivo Independiente Medellín Déjenme hablar Que yo hablé Y dije que Nacional también Perdió el año Hay que escuchar Primero Hay que escuchar Yo hablé que Nacional también Perdió el año Medellín Pierde el año Pero antes que Medellín Señoras y señores Pierden los directivos Los dueños Los dueños Los dueños Le pongo al señor Comezaña Cinco puntos Porque por lo menos Había que ingresar A los ocho De Colombia Y en la figura El señor Andrés Mosquera Marmolejo Don Jackie Posada El doctor Banegas Votaron por Andrés Mosquera Marmolejo Y le pusieron Cada uno de ellos Seis mejor Al señor Comezaña Bueno Para mí el mejor Del Medellín Fue Mosquera Marmolejo Buletis Ah Buletis También tenía Buletis Y a Comezaña Le pongo cinco punticos A ver Tenemos ya la respuesta De la pregunta De esta noche La final Que jugó Tolima Con el Deportivo Cali ¿Quién ganó esa final? Esta es la segunda final Iván Rojas Responde O tiene la respuesta El hombre De Relojes Di Mario La precisión suiza A ver Iván Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? Buenas noches Rafa Gol Mi nombre es Jorge Iván Rojas En Madrid Soy el técnico De Relojes Di Mario Unicentro Y la respuesta es Tolima quedó campeón Cuando se enfrentó Con el Cali Sí señor Y fue la primera final Entre los dos Cali Deportes Tolima 2003 segundos semestre Transmitimos Esa final Del fútbol colombiano Esperemos que va a pasar Por el momento Ya se ha jugado El primer round Aquí estamos En Unicentro En Relojes Di Mario Una sede espectacular De Di Mario En Unicentro ¿Qué novedades hay? ¿Qué le podemos contar A la gente Para el mes de diciembre Con Relojes Di Mario En todo el país Y en el mundo? Muy bien En este momento Tenemos promoción Con el Reloj Atlético Nacional Con el 20% de descuento Hasta el 24 de diciembre También tenemos Otra promoción Que es Si compras dos relojes Te damos El segundo Con el 40% de descuento Que maravilla Relojes Di Mario Adivine que le estoy pidiendo Al niño Jesús Un reloj Di Mario Si señor Yo ya tengo aquí Relojes Di Mario Pero le estoy pidiendo Otro porque es que Es bueno uno Todos los días Tener Relojes Di Mario Señor Feliz Navidad Que Dios lo bendiga Jo 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 Muchas gracias, muchas gracias. Es como serio, ¿cierto? No, no. Una sonrisita, una sonrisita. No, 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 no. Al contrario, un poquito, yo soy bastante alegre. ¿Bastante alegre? Bastante, no mucho. Muy alegre. Señor, que lo bendiga. Feliz Navidad. Muchas gracias. Y que la gente compre Di Mario. Claro que sí. Eso estamos esperando. Por eso tenemos muy buenas ofertas. Se ve que ha comido Buñuelo y Natilla. Entonces, Rafa Gol, siga usted. Seguro que sí. ¡Rafa Gol! Bueno, gracias a la gente, Mario. Y Juan Gabriel Serna González es nuestro gerente de mercadeo y de publicidad. Él tiene las palabras finales para despedir el programa. Juan, buenas noches. Bienvenido al debate. Hola, Rafa Gol. Buenas noches. Soy Juan Gabriel Serna González, gerente de publicidad y marketing. Agradecimiento sincero a todos nuestros compañeros por su apoyo incondicional y a todos nuestros anunciantes en este 2021. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año 2022. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Juan Serna. Y señor Lobo, la conclusión del Medellín, ¿qué ya no? Pues, hombre, ganó Andrés Mosquera Marmolejo para los integrantes de Rafa Gol Radio, Televisión e Internet y Agustín Buletiz el segundo para que tengamos en cuenta el dato. Y Julio Avelino Comezaña, nuestro productor, don Esteban Mejía. Hay que decir, señoras y señores, que no gana el año en materia de puntuación, por lo menos el promedio nuestro de Rafa Gol Radio, Televisión e Internet, el promedio 5 con 1 para Comezaña. Ahí está el promedio. Véanlo ahí. Sonriendo, pero perdió. Lucio, un número del 1, 193. 120. El 120 para Jaime López de Envigado, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El campeón fue Tolima de esa época. La respuesta es correcta. Otro número, don Gustavo. El número 18. Hernando Zapata vive en el barrio Villatina, seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. La respuesta Tolima. 93. ¿El número quién? 93. Luis Eduardo Gómez vive en el municipio de Guarnes, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta Tolima. A ver, Juan Diego. El 129. Corresponde a Jesús Mario García, vive en la América. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta es correcta. El deporte Tolima. Por favor, me da otro número. La voz. 54. Ah, bueno, la voz. El 54. Dora Lucía Londoño vive en San Diego. Tres personas ven en el programa, tres mujeres. Tres mujeres. La respuesta Tolima en el 2003 y va hasta el año. Sí. Otro número, Luciano. 40. El 40, Juan Carlos Jiménez en Campo Valdés vive este señor. Seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres y ven seis. Tolima, la respuesta. Otra, señor Osorio. El número 90. Y el número que corresponde a Lina María Alzate, que vive en el municipio de Itagüí. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. Bueno.